Este video está patrocinado por Eneva. En Eneva vas a poder encontrar el FC-25 y lo vas a poder comprar de la manera más fácil, rápida y segura. Así como también encontrarás tarjetas de regalo como de Playstation, Xbox y mucho más. Te dejo el enlace directo aquí abajito en la descripción de este video y en la caja de comentarios. E-Sports ha añadido una nueva función dentro de su videojuego FC-25 que podría cambiar absolutamente todos los modos online. Ahorita estaremos hablando al respecto de esta nueva novedad. Igualmente chicos tenemos más información relacionada a las 10 horas de EA Play. Vamos a hablar un poquito más del parche y de más bugs que siguen sucediendo dentro del videojuego. Así que pues chicos dejen su like y vamos a comenzar con toda esta información. De entrada chicos quiero arrancar esta información pues yéndonos a su página principal donde comunica todas las novedades en cuanto a fallos, actualizaciones y demás. Ya que pues en esta página chicos E-Sports nos ha cansado la verdad de publicar cosas relacionadas a fallos desgraciadamente. Igualmente pues hoy llegó el parche número 1 de EA Sports FC-25 y bueno este parche prácticamente pues corrige bugs y corrige errores. En el video pasado que subimos hace algunas horas atrás está toda la información al respecto. Pero chicos el día de ayer también volvieron a fallar los servidores en este caso los emparejamientos no cargaban de la mejor forma en el modo clubes. Tanto en Play 5 como Xbox Series S y PC prácticamente para toda la nueva generación de consolas. Ya nos sacó otra actualización EA al respecto de si ya estaba solucionado esto. Pero bueno si están presentando fallos en este apartado les recomiendo estar al pendiente pues de su página oficial donde sacan actualizaciones. Y bueno quiero también compartir información relacionada a las 10 horas de la plataforma Xbox. Ya que como recordarán hay usuarios que desgraciadamente no pueden acceder a FC-25 con EA Play porque les aparece una notificación de que sus horas pues ya prácticamente se las han gastado. Ya habíamos compartido esta información aquí en el canal y muchos usuarios siguen reportando que no les ha funcionado este pues como tutorial que subió E-Sports. Pero no se preocupen varios usuarios que si han tenido ya la oportunidad de probar la prueba gratuita de EA Play en Xbox. Este pues básicamente nos explican a detalle como lo podemos solucionar. A mi si me funcionan las 10 horas de EA Play. Yo que tengo pues EA Play con el Game Pass Ultimate de Xbox. Y una vez que inicio yo pues sesión pues me sale ahí el apartado de que son las horas de prueba por así decirlo. Del videojuego así que este vamos a ver chicos vamos a ver la información. Miren ahí en el apartado de arriba nos sale bueno nos sale el que llegó el parche número 1 de FC-25. Y nos sale por ahí arriba EA Play prueba. Y bueno básicamente vamos a poner atención en este momento en la pantallita. Recuerden los pasos a seguir son estos que están apareciendo aquí. Iniciar el título, seleccionar prueba gratuita, iniciar el panel de Xbox, ingresar a configuración, ingresar a la red, vas a seleccionar desconectarte de la red, vas a regresar al FC-25, vas a presionar la A para avanzar a través del mensaje de red del juego. Iniciar el panel de Xbox, vas a regresar nuevamente a configuración, configuración de red, ahora vas a ponerle en seleccionar conectarse. Aquí le pone desconectarse pero es en conectarse, regresar a FC-25, observar el mensaje de bienvenida al club y presionar la A para comenzar. Es lo que nos pone un usuario, perdón, es lo que pone EA Sports en su cuenta oficial. Pero vuelvo a repetir, un par de usuarios nos han puesto algunos consejos de cómo puede funcionar esto de buena manera para los que no han podido aprovechar sus 10 horas. Y bueno, aquí en pantalla ahora sí, vamos a ver lo que nos ponen. Dice Migroter5538. Chavos, si es tal cual los pasos, solo tienen que hacerlo rápido y tal cual dice. Tenía el problema de que las 10 horas terminaron y sí lo resolví con la imagen de EA. Solo hay que tener la transición del juego a la configuración lo más rápido que puedan. Este es un consejo que pone él, que el comunicado que puso EA funciona de buena manera pero hay que hacerlo de manera rápida. Mientras que otro usuario ha puesto lo siguiente. Yo lo hice, sí funciona, esto lo publicó Eric, vamos a llamarle Eric. Dice, tienen que hacer exactamente cada paso como te dice y ojo, abran el juego desde el apartado de EA Play donde te dice que tienes prueba de 10 horas. Así que, pues bueno chicos, con estos dos consejos espero que ustedes puedan ingresar al FC25 siguiendo estos pasos de solución alternativa. Porque como tal EA todavía no ha sacado de que ya se solucionó ni nada de eso. O sea, prácticamente los que quieran sus 10 horas gratuitas con Xbox pongan esto. Y en los comentarios igualmente hay varios usuarios que reportan que haciendo todos estos pasos, incluso pasando las 10 horas, pueden seguir jugando el videojuego. O sea, casi casi como de manera infinita. No sabemos si esto seguirá funcionando pues hasta que EA lo arregle de manera correcta. Así que, pues bueno, creo que es información que valía compartir. Y bueno, vamos con la siguiente información chicos. Aquí en pantalla estamos viendo al buen Roxa porque hace un par de días, bueno, sí, entre uno o dos días aproximadamente, empezaron a surgir estas imágenes. Que dice lo siguiente, calentamiento. Nuestros molinetes del día del partido están un poco ocupados en este momento. Pero no te preocupes, pronto estarás en el estadio. Pero posición en la cola 631 es lo que le apareció al buen Roxa. De hecho hasta pensé que era como un meme o algo así. Pero no, varios usuarios empezaron a reportar que al momento de que se querían meter al videojuego, bueno, al modo de juego Ultimate. Salía que no podían ingresar porque prácticamente EA comentaba que estaba saturado el videojuego y no estaba dejando entrar a las personas. Entonces, es muy llamativo esto chicos, porque muy probablemente a partir de ahora cuando se empiece a saturar el videojuego de Ultimate, nos va a aparecer este mensaje para que no se metan todas las personas al mismo tiempo. Te va a poner ahí el número de personas que faltan para que tú entres. Y pues básicamente no se sature Ultimate, no se sature en los servidores, no empieza a fallar el modo de juego. Les digo, pensé que era fake o un meme o algo así. Pero no, o sea, ya de hecho he visto más imágenes de otros usuarios. E incluso por acá otra persona en TikTok lo compartió. Dice, pensé que estaba comprando un boleto al concierto de Alfredito Olivas. Así que chicos, esta nueva función, pues la verdad que podría cambiar absolutamente todo. No sé si estar a favor o en contra. Porque pues, bueno, o sea, si estás a favor de esto, pues dices, bueno, por lo menos cuando entre a Ultimate, pues no voy a tener que estarme preocupando de que esté fallando los partidos, de que no pueda fichar, hacer SBCs porque está saturado el videojuego, sino que pues en teoría ya te debería dejar de entrar cuando esté todo completamente terminado. Pero me preocupa, o sea, el juego todavía como tal no ha salido para todos. Cuando haya más usuarios, no creo que existan 600 personas esperando para entrar. Muy probablemente sean miles de personas. Imagínate que quieras entrar, tienes una hora para jugar, dos horas, y que de repente aquí te aparezca que los servidores están un poquito saturados, que eres la persona 10200 para entrar, pues inmediatamente vas a apagar el juego. Vas a decir, yo no me voy a quedar aquí esperando a que me deje ingresar eSports en sus servidores. Pero, pues bueno, creo que valía completamente la pena compartir también esta información. Y me gustaría saber sus opiniones. ¿Prefieren entrar a un juego que está saturado? Este, o les llama la atención, les agrada la idea de que cuando esté saturado el videojuego, pues vas a tener que hacer cola para entrar al juego y que pues no se trabe y puedas jugar de la manera correcta. O sea, este, pues no sé, ahora sí que creo que es un tema muy complejo, pero bastante interesante esta nueva función. Así que, pues chicos, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.